Mirad cómo enviamos los churetones a toda Europa, cosa más mejor burrada que esto no hay. La chureta cortadita a cuchillo, protector para que no se pinche la cosa de vacío, envasado al vacío y así te aguanta la carne entre 7 y 10 días más. Depende del tipo de carne ya te pone lo que es. En este caso es una bebechú especial de 38 pavos, está súper buena, pero tampoco tiene cierta entrada. Vamos, lo metemos ahí, son dos iguales. Caja térmica sobre todo, aunque vamos en frío, aunque va el envío en frío, me cago en 10, no me he sido un pega de nadie. Le metemos todo esto, la caja térmica, le metemos unos lloritos dentro también, ahora vais a ver. Y eso sí, entremedio, muy importante, le metemos esto. Esto es protector para que no se pinchen uno con otro con los huesos. Si se pincha la bolsa de vacío, malo. Si no se pincha, si se os lleva en condiciones, lo podéis guardar en casa entre 7 y 10 días. Ya os lo he dicho antes, depende del tipo de carne, vale. Venga, lo tenemos todo puesto. Y ahora vamos con los hielicos. Acumuladores de hielo, uno para aquí y el otro para allá. Sal. Esta sal es súper especial para los chuletones, ya sabéis la forma de hacer los chuletones. Está el teléfono sonando, joder. Ya sabéis la forma de hacer los chuletones, ¿eh? Se atemperan antes, la leña bien fuerte, se pone a una altura del fuego, esta sal especial por encima y se tiene un minuto por cada centímetro por cada lado. O sea, si tienen 5 centímetros, lo tenéis 5 minutos con la sal por encima. Hay que quitarle la bolsa, ¿eh? Que no os conozco. Lo tenéis 5 minutos por ahí, cuando le quitáis toda, saléis la vuelta, saléis por encima y otros 5 minutos, ¿eh? Vale, venga, ahí ya va esto. Una bolsita de pepe chuletón, para que os hagáis los chulillos en los bares. Bueno, en los bares se los dejan salir, porque al mismo que vamos... Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Aquí va a haber esperado. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues esto es que le doy aquí. A las 8 y media, 8, 8 y media. Lo tenéis en cualquier punto de España, mañana. De España no, de Europa. De 9 a 2 del mediodía, ¿vale? Ya sabéis que ya va todo en frío, va todo súper, súper bien cuidado, mimado, higiénico y tal. Como que nada, animaros y a comer chuletón todo el mundo, ¿eh? Que es la única que nos queda. Buen chuletón y buen vaso de vino. Venga, un abrazo en pepechuletón.com, ya sabéis. Adiós.